Tres jóvenes lanzaron puré de verduras sobre El Sembrador, obra pintada por Pisen Van Gogh en 1888 como un acto de denuncia por el calentamiento global. El hecho ocurrió este viernes 4 de noviembre en el Palacio Bonaparte en Roma, Italia, lugar donde se expone una muestra dedicada al artista holandés. Los activistas, pertenecientes al grupo Última Generación, arrojaron el puré sobre la obra protegida por una vitrina para después pegarse a la pared y gritar consignas contra el uso del carbón y el cambio climático. La policía romana fue notificada por el personal del museo, donde los agentes de seguridad retuvieron a los tres jóvenes y a una fotógrafa que se encontraba en el lugar, ya que según fuentes no descartan que también ella forme parte del grupo. Tras el suceso, la guardia de seguridad del recinto intervino y cerró la sala de exposición expulsando de las mismas a los visitantes. Por su parte, el recinto en un comunicado mencionó que todo lo que tendríamos derecho a ver en nuestro presente y en nuestro futuro está siendo oscurecido por una catástrofe real e inminente. Este acto de protesta se suma a la de hace una semana en Países Bajos, donde en una acción similar, tres personas lanzaron salsa de tomate cerca de la conocida pintura La Joven de la Perla, del artista Johannes Vermeer. En La Haya, días antes, dos simpatizantes de última generación también lanzaron puré de patatas contra un cuadro de Claude Monet en Berlín, Alemania. Mientras que la primera acción de este tipo fue cuando miembros de Just Stop Oil vertieron sopa de tomate sobre el cuadro de los girasoles de Van Gogh en el Museo de la Galería Nacional de Londres. ¡Gracias!